Confírmeme, usted me dijo, hay capitales norteamericanos interesados en este puerto. Muy interesados, ya comprometidos, ya comprometidos. Hola, hola amigos de Agronegocios Perú, gracias por seguirnos, darle like a nuestros videos, compartirlos y comentar. Hoy día vamos a conversar sobre el tema Puerto Corío, que es un proyecto muy interesante, obviamente, interesa mucho a los arequipeños y también a todo el Perú. Estamos viendo que nuestro potencial portuario está creciendo, tenemos ahí en Chancay, que el próximo año ya anuncian que será abierto, estará en funcionamiento. Paracas está repotenciándose, están las navieras ya llegando hasta ahí y sacando carga de la exportación. Y Corío promete ser el hub sudamericano, el mayor potencial del sur portuario. Y para ello tenemos hoy día como invitado al doctor Carlos Corzorguín. Él es autor del proyecto, ha investigado sobre esto, ha visto el potencial de inversionistas interesados, ha hecho conversaciones con muchos de ellos, ha entablado contacto con muchos de ellos a través de los años. Y tiene el proyecto prácticamente listo para ser presentado y ejecutado. Ahora, queremos que él nos actualice sobre cómo está este proyecto tan interesante, si está avanzando, si ya de parte de las autoridades ha habido pasos adelante, en qué estado se encuentra. Buenas tardes, doctor Carlos Corzo. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hace un buen tiempo nos entrevistamos, ¿sí? Sí. Un gusto de verla nuevamente. Igualmente. Pues mira, el tema ha avanzado muchísimo, la última vez que nos vimos. Nosotros presentamos, a ver, el proyecto para que uno pueda empezar a operar, tiene que tener una licencia, viabilidad técnico-portuaria temporal. La viabilidad técnico-portuaria temporal exige que presentemos un plan maestro a la APN. Este plan maestro tiene sus reglamentos, tiene sus fórmulas y hay que presentarlo. ¿Ves? Este es el plan maestro nuestro. Este es un monstruito de 250 páginas donde va, pues, toda la información pertinente al negocio del puerto. ¿Cómo se estructura? ¿Cómo se estructura? ¿Qué servicios va a dar? ¿A qué se va a dedicar? ¿Cómo son sus muelles? ¿Y cómo es su equipamiento? Eso es lo importante. Entonces, esto se presentó el 2 de octubre, acogiéndonos a la nueva tupa que tenía la autoridad portuaria regional. Sí, se presentó, la autoridad hizo sus observaciones, nos las transmitió y nos dio plazo para que las presentemos, para que las levantemos hasta el 28 de diciembre. El 28 de diciembre tenemos que presentar los levantamientos de las observaciones. Estos levantamientos son, estas observaciones son puramente técnicas, puramente técnicas. Entonces, tenemos que plantear el puerto, cómo va a funcionar, cuántos buques va a recibir, qué carga tiene que tener y cómo se va a tratar esa carga, ¿no? Y de qué se compone básicamente la carga. Entonces, nosotros hemos presentado un proyecto, un plan maestro, en su primera etapa de contenedores. ¿Ante quién ha presentado el plan maestro? Ante la Autoridad por Dona Nacional. Ya, y ellos le han dicho a usted que presente las especificaciones técnicas. Así es. Y eso es lo que hemos hecho. O sea, usted es un interlocutor válido frente a ellos. Bueno, absolutamente. Si presentamos un documento y nos lo reciben, ya somos válidos. Claro. Está en pleno estudio. Si lo observan, quiere decir, señor, acláreme usted este y este y este punto. Esas son las observaciones. Nos las revuelven y nosotros aclaramos los puntos. En ese trámite estamos. Ya es el final del trámite. Los estudios están hechos, las evaluaciones, todo está armado, ¿no es cierto? Ahora ya no se tiene que hablar de que el Corío es lindo porque tiene profundidades, no. Ahora se tiene que hablar de cómo va a funcionar. Entonces, la primera etapa del puerto es un puerto solo de contenedores. ¿Por qué? Porque tenemos Matarani, tenemos Hilo, que son puertos que manejan carga minera. Entonces, no podemos quitarles, no podemos meternos ahí, no debemos, no es nuestra intención, no es nuestro criterio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En la zona nuestra no hay puertos que manejen contenedores. Y la gran cantidad de mercadería en contenedores viene no de Arequipa, viene de Brasil. Claro, estamos hablando de contenedores internacionales. Porque algunos dirán, pero ¿para qué un puerto ahí si no hay agroexportaciones en Arequipa, no hay todavía en Tacna, en Moquehue, es fin? No, 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 no. Estamos hablando de carga internacional. Es un puerto internacional, es un puerto para toda Sudamérica. Entonces, digamos, las cargas que tienen Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, el propio Bolivia, ¿no es cierto? ¿Por dónde las sacan? Dan unas vueltas enormes para sacarlas. Con esto lo tenemos más cerca. Y las que salen por los puertos de nuestro vecino país del sur, no hay problema porque siguen saliendo por ahí, pero en vez de que esos buques se vayan hasta Long Beach, se quedan en Corío. Y ahí consolidan la carga y salen. Igual pasa con los buques que vienen del Asia. Ahora tienen buques del Asia que calan veinte metros y que cargan veinticuatro mil teus. Ninguno de esos buques puede entrar con la carga total a cualquier puerto de América en el lado del Pacífico. Long Beach tiene una profundidad de diecisiete metros. ¿Y cuál es el escalado que tendría Corío? Treinta. Treinta. ¿Ese es el mayor, digamos, de todo nuestro litoral? De todo el litoral americano del Pacífico. De todo el litoral americano. Muy bien. Entonces, ¿pueden venir buques totalmente cargados? Hasta Corío, desde el Asia, y de Corío salen y se reparten. Actualmente mandan esos buques, pero con media carga. Y tienen que entrar en un puerto chico, en media carga, vacían un poco, se van a otro puerto. Esos tremendos buquesotes, ¿no es cierto? Haciendo el trabajo de ir de puerto en puerto. Es muy caro. La idea es que vengan a un solo puerto y de ahí salgan los otros buques de cabotaje. Y los muelles, la estructura, el equipamiento, está estudiado y está manejado precisamente para eso. La máxima de contenedores que carga toda América, en el lado del Pacífico, es de ocho millones de contenedores. ¿En qué tiempo? ¿Anual? Al año, al año. Al año. Calculamos todas las cifras en el año, ¿no? Ya. Ocho millones de contenedores al año. Nosotros estamos luchando duramente, ¿no? Para tener un millón, ochocientos mil, seiscientos mil al principio, y va desarrollándose y va desarrollándose el tema, ¿no? Ahora, el... Y ese es el punto. En este momento, estamos ya a días de presentar todas las requerimientos técnicos, las observaciones técnicas que nos ha puesto APN. Y además vamos a presentar esto ya con la carta de financiamiento. La carta de financiamiento afirme para la primera etapa, que es de mil doscientos millones de dólares. En eso estamos listos y preparados. ¿De dónde proviene el financiamiento? Americano. Es americano. Ya. Y usted ya ha conversado... Ya tenemos... Ya tenemos... Ya tenemos... Ya tenemos... Principio de contrato. No puedo... No puedo seguir por los acuerdos de confidencialidad que tenemos, pero ya tenemos la financiación armada. Correcto. Bien, yo veo que usted está avanzando por su parte, pero ahora hay también, por lo menos hay un foro que se va a realizar el próximo quince de diciembre. Nos ha llegado información desde Arequipa, Corío, hub portuario en el Pacífico de Sudamérica, un foro panel en el que van a participar el presidente, el gobernador regional, Roel Sánchez, el economista Mario Zúñiga Martínez, Julio Cáceres Arce, presidente de la Cámara de Comercio. En fin, varias personas, pero no lo veo usted, doctor Corzo, siendo usted el autor del proyecto, ¿no lo han invitado? ¿Qué pasó ahí? Bueno, a ver, vamos a ver. Esto, la región Arequipa, hace ya dos años, salió con la idea de que iban a hacer Puerto Corío e iban a iniciar a hacer los perfiles. En ese momento, ya creo que alguna vez hablamos, yo presenté los estudios y les dije, no, no tienen que hacer los estudios, ya los tenemos hechos nosotros. No contestaron las cartas, no les importó nada, y siguieron un camino como si no existiera. Como si no existiera usted. Después de que yo les presenté las cartas diciendo yo existo, hemos hecho un estudio, somos KRBC, este es el estudio, este es uno de los tomos, ¿no es cierto? Acá tengo otro de los tomos, y acá tengo otro de los tomos, y cada vez son más gruesos y más grandes los estudios. Y estos son solamente los estudios. Después de haber hecho todo eso, el gobierno regional actuó como si nunca hubiera escuchado de una compañía que está tratando de hacer el Puerto Corío. Como que nunca hubiera sabido eso, y siguió actuando. Es más, se fue a proinversión. Y en proinversión les dijo que querían que le den consejos a ver qué hacer. Y luego, pues, de alguna manera u otra, trataron de bombardear el procedimiento que KRBC hacían ante el Estado peruano. O sea, como empezando de cero, como si no hubiera ningún estudio, como si no hubiera ningún antecedente. Como si no existiera nada. Pero eso no es una pérdida de tiempo, porque si usted ya tiene ahí varios tomos con todo el acopio de documentación, estudios, investigación. No los entiendo, no los entiendo. Hacen un fórum diciendo que sí, que van a hacer. Y sorprenden a la gente porque, por ejemplo, lo invitan a Miguel Vega Alvear. Sí, sí, está entre los panelistas invitados. A Miguel Vega Alvear le dijeron, vamos a hacer esto. Él de repente recibió una invitación y ya lo pusieron en la lista. Pero usted sabe que Miguel es mi asesor. Tuvo que declinar. Pero qué sorpresa es esta. Lo mismo varias otras personas que vienen de fuera han declinado. ¿No es cierto? Ahí tienen unos señores, cuyo nombre no quiero repetir, pero hay un señor que viene del parlamento andino, que realmente cree que conoce todo en el mundo. Tiene una conexión con un par de embajadores peruanos que vienen de fuera, que son grandes amigos míos, cuyo nombre no huelga decirlo, ¿no es cierto? Que le dicen, le dan consejos y estos toman estos consejos, los acomodan a su manera y los presentan como diciendo, mira, tengo la conexión del mundo y tengo la plata del mundo. Claro, o sea, si van a hacer un panel donde va a participar el gobierno regional que parece que está interesado en el tema, pero las personas que van a participar ahí no tienen mayor conocimiento que, bueno, de repente lo que habrán leído, ¿no? Eso va a ser un diálogo un poco, me parece, ocioso, ¿no? Mira, realmente, como le digo, no los entiendo, me llama la atención y da pena, porque estamos en pobreza, no hay proyectos, el gobierno regional no saca un solo proyecto, ¿no es cierto? Y cuando ve que hay un impulso enorme de gente privada, gente con conexiones en todo el mundo que ha conseguido los fondos para hacer esto, no le hacen caso, no ignoran, no ven, es más, ¿cuántos canteneores le he dicho que puede cargar nuestro puerto? ¿Se acuerdan? Entre un millón y menos, ¿no es cierto? Y le he contado que Sudamérica carga ocho millones, no más. De repente sale un señor de la región diciendo, vamos a hacer un puerto que cargue cien millones de contenedores al año. ¿Eso han dicho? Eso han dicho, oye, léalo. O sea, no tiene conocimiento de... Cien millones de contenedores al año no lo cargan ni Shanghai en la China, por Dios. Eso es una barbaridad, eso es, eso es, nadie, nadie. O sea, es un, claro, sería un diálogo... No, lo que pasa es que hablan sin saber, sin tener una idea de lo que están hablando. No conocen cómo son las grúas, cómo se, qué marca tienen, qué nombre tienen, cuánto, qué volumen cargan, cómo se desplazan, qué movimiento tienen, cuántas grúas necesita un buque de 400 metros de flora, cuánto tiempo de descarga tiene un buque de esa naturaleza, cuántos, cuántas personas trabajan ahí, qué tipo de balas, qué tipo de seguridad... Mira, absolutamente nada. Nada. Yo tengo, yo conozco todas esas cosas técnicas por los técnicos con quienes estoy trabajando. Decirle y contarle eso es aburrirlos, porque son cifras tras cifra tras cifra. Ahora, también está el tema de que el mismo gobernador Sánchez ha reconocido que ellos están en una crisis en proyectos administrados por el gobierno regional. O sea, ellos mismos reconocen que están en crisis porque no pueden administrarlos. ¿Cómo se irían a embarcar en un proyecto nuevo de esta envergadura? Si todavía ya vemos que no sale majesiguas, ni piden, ni reclaman, y tantos otros proyectos que están ahí encarpetados por décadas, ¿no? Entonces, ¿cómo confiarles un proyecto de este tamaño, Puerto Corío? No, es imposible confiarles. Lo que quieren hacerlos es, o quieren, no sé, como creen que van a venir elecciones, o no sé, quieren acoplarse. No tengo la menor idea qué es lo que quieren. Ni siquiera han contestado mis cartas cuando yo les decía, señor, acá tienen, les ofrezco el proyecto. No tienen la caballerosía a llamar por teléfono. No les interesa la inversión privada. No les interesa el esfuerzo privado. Y simplemente, con una actitud de absoluta burla, siguen con la idea de que nosotros vamos a hacer Puerto Corío, y nosotros vamos a hacer... No tienen ni idea, ni idea de lo que es la técnica, y mucho menos la operatividad de un puerto. Cuando tiene usted un señor que te dice que van a hacer 100 millones de contenedores, mira, todo el mundo que ha leído eso simplemente se ha sentado de risa. Y, por supuesto, los invitados, como el almirante y el ingeniero Vega Alvear, han declinado. Han dicho, no, no voy. ¿No es cierto? Y, por supuesto, va a haber ahí gente que hable, que diga, mire, que digan lo que digan. Oye, jamás va a haber una empresa, y eso se los aseguro ahora, que jamás va a haber una empresa privada que vaya a decir, oiga, a mí me interesa, yo entro. Hablaron con ciertos señores que eran constructores. Les dijeron, ¿a usted les interesaría construir? Sí, señor. Y cogieron y dijeron, tenemos el inversionista. ¿Eh? Un consultor desinversionista. Doctor Corzo, explíquenos, ¿cómo es que debería ejecutarse el puerto Corío? Mira, mira. ¿Público privado? ¿Privado? Absolutamente privado. Absolutamente privado. Es, mira, la ley considera así. Los puertos pueden ser públicos o privados por la propiedad. Ajá. Por el uso pueden ser públicos, dirigidos, especializados y privados. Yo puedo hacer un, un, es como una playa de estacionamiento. Hago una playa de estacionamiento pública. Todo el mundo entra ahí. Y la agarro muy grande para que entren inclusive buses. Luego hago una playa de estacionamiento solo para que entre autos. Luego hago una playa de estacionamiento solo para los socios de mi club. Hago una playa de estacionamiento solo para los inquilinos de un edificio. Eso es, es inversión privada y de uso específico. ¿No es cierto? Ahora también están los puertos públicos. Los que hace el Estado y los maneja y todo el mundo puede entrar o también los puede hacer de uso exclusivo. Por ejemplo, el Estado hace un puerto para la Marina y Guerra. Un puerto exclusivo. Ahí no puede haber un mercante. Son buques de guerra. ¿No es cierto? Entonces, así dice la, la, esa es la ley. Nosotros decimos, nosotros somos una empresa privada que hace un puerto para servicio público. General. Amplio y total. Ahora, no entiendo. Realmente no entiendo. Se burlan de nosotros. Se burlan del público. Se burlan de la ciudadanía. Y tratan de desinformar. Porque hacen un foro de Corío. Invitan al presidente de la Cámara de Comercio. Y el presidente de la Cámara de Comercio, sin mala intención, va. Y dice, sí, Corío es muy bueno. Pero, ¿qué tal si le digo yo, oye, Corío es así, así, así? Y, ¿cómo, de quién es esto? ¿No? No es de nadie. Nosotros tenemos una propuesta primero que nadie. Entonces, y por otro lado, ¿usted cree? El total del proyecto es de siete mil quinientos millones. Porque el proyecto no solo puede ser un puerto. Ahora, ahí no hay nada. Luego, si usted hace un puerto, tiene que hacer transporte, ferrocarril y camiones. Claro. Luego, ahí tiene usted que poner energía. Tiene usted que poner agua. Tiene usted que poner almacenes. Tiene usted que poner oficina. Tiene usted que poner ciudad. Y para la ciudad tiene usted que poner escuelas, hospitales y cosas así. Entonces, ahora bien, la carga, el costo de la ciudad, ¿a qué proyecto se lo cargo? ¿Para el puerto? Luego, inviable, porque la ciudad cuesta tanto como hacer un puerto. ¿A qué proyecto lo cargo? O sea, eso tiene que ser todo un trabajo especial. Porque no puede hacer la ciudad y cargárselo al proyecto de los trenes o del puerto. Y cuando vaya a vivir la gente ahí, no se lo puedes vender. Ellos son trabajadores del puerto que van a tener derecho de vivir ahí por trabajar en el puerto. Entonces, es bien complejo, ¿no? No es una cosa simple. Y es de inversión privada. Y hay que buscar del tipo de inversión. La gente, no viene uno, pone siete mil y que se haga. Viene un ferrocarrilero. Viene por ahí alguien con energía. Por ahí viene alguien de saneamiento. Por ahí viene alguien especializado en almacenes. Otros en puerto. Y se tiene que hacer un clúster. Un conjunto. Nadie va a venir con siete mil millones. ¡Hagan, hagan, hagan! Nadie está loco. Y tienen que ir progresivamente mientras esto va progresando y desarrollándose. O sea que, estas señores, siento mucho tener lo que decir, pero da vergüenza oírlos. Dicen cosas. ¿El gobierno regional no tendría nada que hacer, que ver en este proyecto, doctor Corzón? El gobierno regional, la misión del gobierno regional es apoyarlo. Si hay una iniciativa privada, debería apoyarlo. Es una iniciativa privada que ellos deberían aprobar, pero como la iniciativa privada es de nivel internacional, el que tiene obligación de ver esto es el gobierno central, no el gobierno regional. Ah, claro. Por lo tanto, tampoco tienen jurisdicción. Están fuera. ¿Habría una similitud ahí con el puerto de Chancay? ¿Similitud en qué sentido? En cuanto a que es capital extranjero, el que ha venido a... Bueno, mira. Y se ha unido con un capital nacional. Exacto. Puerto de Chancay son extranjeros, son chinos, han venido, han metido plata ahí. El gobierno regional los ha apoyado, ¿no es cierto? Pero es absolutamente privado. Sí, privado. Y todo lo manejan desde el gobierno central. Aquí no sé qué idea tienen. ¿Alguien cree que sabe tanto, tanto, tanto que puede saber más que las gentes con quien estamos rodeados, ingenieros? Mira, los que han hecho los estudios de varios sitios e inclusive la carga son holandeses. Los holandeses han dominado el mar. ¿Usted cree que acá, en el gobierno regional, va a haber alguien que sepa más que un holandés de mar? Perdón. Creo que tengo que ser crudo y duro para decir eso. Entonces, desinforma y no apoya, estorba. Hace cada vez más pesada la cuesta arriba. Sí. En vez de... Y el sur sigue esperando, esperando, digamos, su momento y no llega, ¿no? Porque... Bueno, yo estoy en trámites... Particularmente me preocupa mucho en qué va a quedar el tema, por ejemplo, Mágenes Iguas 2. No vemos que se toque el tema para nada, ¿no? Sí. Y si ahí se va a sumar... ¿Cómo no saben? ¿Cómo no... Gracias. Perdona. Como no saben qué hacer, entonces voltean y dicen, vamos a hacer corrido, ahora sí, ahí está, ahí está. Y cuando le dicen, oye, ¿y esto? Ahí está. ¿No? Pasa mucho eso, ¿no? A la gente irresponsable, a la gente que no enfrenta una realidad, que no enfrenta un trabajo, que no enfrenta un desafío, que no enfrenta una responsabilidad, hace eso. Ya no puedo más por esto, volteo y sigo por allá, ya que eso se quede tirado, ¿qué me importa? Total, vendrá otro y lo arreglará. Eso es, eso es. Entonces, no puede ser posible que esto siga así. Realmente, estoy a punto, estamos, hemos desarrollado una ley, es decir, el ciudadano ya debería manifestarse contra eso. ¿Y cómo? Estamos trabajando en una ley para presentarla al Congreso, y disminuir todas, todas las aspiraciones de los gobiernos regionales, ponernos como simples administradores. Oye, usted, vamos a hacer tal cosa por, por administración directa, y lo que hacen está mal y cuesta un montón de plata, y gastan en maquinaria, en, en vez de simplemente contratar, contratar constructores, decirles, en tanto tiempo, usted me pone una fianza de cumplimiento, y acá está la plata, háganlo. No, nosotros hacemos, ponen unos, contratan unos ingenieros, Dios mío, y se burlan abiertamente, mire, hacen un simposito y toman nombres de gente importante y los ponen en la lista y les mandan una carta y se lo invitamos. Y ya está. ¿Qué creen? ¿Con quién creen que hablan? Entonces, esa gente importante se frena, dice, yo no puedo entrar ahí y pasan vergüenza. Hace poco hicieron un, 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 ¿cómo se llama esto? Rueda de prensa y no fue nadie. ¿Sobre qué tema? ¿Sobre eso? Sí, ni un periodista fue, y eso fue en el Consejo Regional. Todos lo sabemos. Entonces, pues, ¿hasta cuándo se van a reír de nosotros? Y lo peor del caso es que tienen plata nuestra y la están usando y la están malgastando en estas cosas. ¿Cuánto, cuánto bien podría ser esos fondos en el proyecto que está caminando a toda velocidad? Confírmeme, usted me dijo, hay capitales norteamericanos interesados en este puerto. Muy interesados, ya comprometidos. Eso daría también un balance, digamos, este, geopolítico, estratégico, porque mucho se dice, uy, China está en Changkai, Estados Unidos está preocupado, creo que Estados Unidos va a apostar por Corío, ¿es así? pero antes de que me responda viene una importante en el Perú desde 1999 seguimos trabajando en el área de investigación comprobando los efectos terapéuticos asombrosos del poder curativo de la planta de la vida o lechero africano. Su componente principal es un ester llamado porbol. Tiene la capacidad de actuar sobre las células cancerígenas en patologías severas como el cáncer de mama, cáncer al estómago, cáncer al hígado, diabetes, colesterol, hipertensión arterial, psoriasis, enfermedades de la piel, cangrena, vitíligo, VIH, sira, hemorroides, epilepsia, cálculo biliar, purificador de la sangre y muchas enfermedades más impidiendo la proliferación y regenerando tejidos destruidos. Muchas personas a nivel mundial siguen curándose con la planta de la vida obteniendo los siguientes beneficios terapéuticos. Reduce anomalías en tu sistema inmune, restablece el equilibrio energético, protege tu organismo de virus externos, previene el envejecimiento, potencia tu fuerza y energía, alivia el estrés, mejora la claridad mental, mantiene en rangos normales los niveles de colesterol, mejora la piel y las articulaciones, regula el nivel de azúcar en la sangre, antiinflamatorio y antimicrobiano. Una planta que sirve para curar todos los males ahora se ha convertido en una medicina de exportación con activos probados que garantizan su calidad. Mira, eso es una bonita poesía, música para los oídos. La verdad es que Costco es un operador gigantesco. Costco necesita tener un hub en Sudamérica y ha elegido Chancay, pudo haber elegido Corío. Muy bien. Hay otros grupos enormes que también necesitan eso. Ya no van a venir los chinos, ya tengo uno, ¿para qué? Tengo dos. No sé en tú. Entonces vienen interesados, pero los americanos no son pues como los chinos. En los chinos el gobierno te dice, ya tú vas y pones ahí, van y ponen. Los americanos no son así. Los inversionistas americanos se evalúan, ven, son otra cosa. Entonces, nosotros tenemos inversionistas, hombres que trabajan en la bolsa, en las bolsas de valores, hombres que trabajan en financiación. Esos son, y son americanos, esos son los que nos están financiando. ¿No es cierto? Grandes capitales, grandes compañías que manejan capitales enormes y que para respaldar su capital necesitan reservas y las reservas no son otra cosa que una buena infraestructura que funcione. Así que, sí, sí, tenemos capitales americanos. Hemos ido por ese camino y hemos conseguido porque es un buen planteamiento. Mire, una persona muy importante de uno de los bancos más grandes, desgraciadamente no puedo decir nombres, dijo, este es el proyecto mejor planteado que he tenido en los últimos diez años, doctor Conzo. Le felicito. Y en un inglés muy depurado me dice, congratulations, doctor Conzo. Entonces le dije, es Corfo, pronuncia bien. Pero bueno, pero, es así, es el mejor planteado. Ellos lo han dicho, no yo. No puede ser, pues, que una región como la nuestra empobrecida que necesita tanto, voltee los, voltee la espalda a un esfuerzo privado tan, tan interesante y tan prometedor. Ahora bien, si usted empieza a pensar en la forma con que piensa un patria roja, dice, los medios de producción deben estar en nombre, en manos del Estado. Sí, pero esa no es la estructura del Estado peruano. Ellos pueden pensar así, pero la estructura del Estado peruano no es esa. Entonces, se comportan como tal y estorban todo y nada camina, absolutamente nada. Mira, ellos dicen que Corío va a salir y va a servir muchísimo para la producción de Ciguas Majes 2. Laces. Es falso. Jamás van a ser un Ciguas Majes 2. Antes va a estar Corío. Doctor Corzo, ¿cuáles serán los próximos pasos que usted espera se den digamos ya en el lado formal, ¿no? Usted ha presentado. Normalmente yo estoy caminando de la siguiente manera. El 28, bueno, no el 28 porque sí es de los inocentes. El 27, el 27 vamos a presentar los levantamientos. Acá están. Vamos a presentarlo con la carta de financiación, con el documento de financiación. Un documento avalado, de verdad, no una cartita simple, ¿ok? Y como algunos otros documentos vamos a presentarlo a la APN. Acá están los levantamientos, acá está la propuesta y acá están los fondos. Muy bien. Luego, tenemos que esperar que ellos se pronuncien. Ellos tienen, para pronunciarse probablemente van a hacerlo en 30, 20 días porque es serio el tema y esa gente es responsable, es seria, solo que la presionan políticamente. Voy a esperar un mes probablemente a fin de de enero esperamos tener la viabilidad técnico portuaria. Muchas gracias, doctor Corzo, se nos va acabando el tiempo, ha sido un gusto conversar con usted como siempre. Muchísimas gracias, siento haber sido tan crudo, tan duro. No, así tiene que ser. Realmente siempre. Hay que decir las cosas como son. Lo siento mucho y le agradezco muchísimo su finura, su delicadeza, su paciencia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la entrevista. Sí, gracias a usted y nuevamente lo esperamos siempre con novedades cuando tenga resultados. En enero de repente estaremos conversando. Bueno, pues nada, hasta entonces.